Hola amigos, buenas tardes. Les quiero enseñar cómo bajar la aplicación de Sweatcoin. Voy a bajar el mío y les voy a mostrar los pasos que se van a hacer para bajar la aplicación. Me voy primero al App Store, que es este, y voy a buscar donde está la lupita, le voy a apretar y voy a escribir Sweatcoin. Aquí está. Y es este. A ver. Es este que está aquí. Le apretamos ahí. Y esperamos a que baje. Una vez que ya tengamos la aplicación, nos registramos. Vamos a ver qué se necesita. Esta es la primera vez que yo bajo esta aplicación. Ok, aquí nos está preguntando cuál es tu nombre. Vamos a escribir. Yo voy a escribir mi nombre. Luego lo apretamos donde dice siguiente. Ahí dice, bienvenida Minerva, para empezar, por favor, let me see, total steps, you point steps, ok. Aquí nos está diciendo que si damos permiso, a ver qué dice. Next, I will need you. Necesita información del GPS para verificar los pasos. I can only come to my GPS. Solo puede contar los pasos que hacemos afuera, no adentro de la casa, dice. Algo así le entiendo yo. No entiendo mucho inglés, pero algo así dice. Y le ponemos que estamos de acuerdo con eso. Dice, ¿estás de acuerdo que SweetCoin puede acceder a tu lugar? Le ponemos de acuerdo. De acuerdo. Nos está pidiendo el número de teléfono. Vamos a poner el número de teléfono y le apretamos aquí donde dice send SMS code. Nos van a mandar un código. Y cuando ustedes reciban el código, lo van a poner aquí. Ahora vamos a poner nuestro correo electrónico. Y después apretamos donde dice ok. 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 Y aquí dice que si estamos de acuerdo que SweetCoin nos va a mandar notificaciones. Le ponemos de acuerdo. Ok. 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 Dice para que empieces a generar dinero, empieza a caminar afuera. Y este, pues yo ya lo bajé ahorita. Mañana voy a probarlo. Voy a ir a caminar a ver cómo funciona esto. Solo les quería enseñar cómo se pueden registrar en esta aplicación y después les muestro cómo, cómo funciona. Gracias. Gracias.